El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa El mismo cuerpo y otro corazón, los mismos pies con calma y sin prisa